¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vienen atrás muchachos? Sí Javito y Diego Diego No lo veo, aquí ¿Vos revolías mucho más que yo, Maurito? Claro, me tiemblo en las piernas Aquí revolías más y yo también, boludo Uh, perdón, lo veo todo Che, Fabio Ahí está, Fabio Ah, listo ¡Suscríbete! 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 No, no avanzas. No, no avanzas. 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 No avanzas.